Yendo a la película. Hola mi gente, ¿cómo están? El día de hoy me vengo con una nueva bromita. A ver, lo que les quiero decir es que yo le voy a proponer ahora a Anderson disque hacerle un masaje capilar aprovechando que no tiene cabello. Si no han visto en qué momento quedó sin cabello, los invito a ver el video donde lo trasquilé. Pero bueno, ese no es el tema. Esto ni siquiera es para el cuero cabelludo, esto es para afeitar. Esta es la que le voy a mostrar y esta es la que realmente yo le voy a untar. Él, obviamente, al hablarle yo de masaje capilar, lo voy a decir con videíto, y él va a aceptar. Él va a aceptar porque es que él siempre me cree, él siempre me cree. Porque es que yo soy una profesional en fingir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta es la que yo le voy a mostrar a él. Esta me la voy a esconder. Ahí está, fría. Esta me la voy a esconder ahí. Ahí, ahí está. No se nota. Y yo le voy a proponer que le voy a hacer el masaje con esto en el cuero cabelludo. ¿Ya? Entonces, acompáñenme a ver cómo sería su reacción en cuanto sepa que lo que le voy a echar en la cabeza no es precisamente para el cuero cabelludo. Vamos. Papi, vamos a hacer un videíto. ¿Qué te voy a hacer? Donde yo te voy a estar haciendo un masaje en el cuero cabelludo. ¿Con qué? Con esto, con esto. ¿Ah? Sí, mi amor. Sí, no, está muy chiquita. No, pero, o sea, aprovechando que estás sin cabello, vamos a hacerte un masaje. Tengo miedo. No, es en serio. 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 Van. Ven. Vamos a hacer la presentación. Ahí está. Dale. Pero así. No, de frente no. De espalda para allá. Bájale volumen a eso. Ahí. Bueno, ok. Tú tienes que... Oye, esto es para el cuero cabelludo. Relajado. Vamos a hacerle un masaje. Ahí. ¿Qué tal te sientes? Nervioso. Porque tú eres muy tremendo. En serio. En serio. Dale. Este, bueno. Hola. El día de hoy venimos con Anderson que vamos a estarle haciendo un masaje en el cuero cabelludo. Aprovechando que no tiene casi cabello en estos momentos. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Yo le voy a estar agregando de este masaje, pues esta crema masajadora y le voy a estar haciendo masaje. ¿Ya? Sí. Pero quédate bien, quédate ahí, quietecito. No vas a... Ahí. Entonces, ¿qué pasa? Vas a sentir sensación de frío, pues obviamente esto está frío, pero es por el aire. Y... Y te voy a empezar a masajear. Entonces, pero quietecito. A ver. Acomódate. Ahí. Entonces, vamos a abrir esto. A ver. Ah, se abre muy, muy fácil. ¿Ya? Entonces, vamos a... Cierra los ojitos. Y no va a la película. Ahí está. ¡Ay! Te cayó acá. Espera un momento. Ahí está. Y este... Bueno. Este... Colócate de frente. Y este es así. Ahora sí. Echate de frente. Ahí, para que te vean. Miren. Le eché siempre bastantico. Eso está frío. Sí. Está frío. Está frío. Y en la barba también. En las cejas. Lo que pasa es que todos donde salgan bellos. Hay que... Hay que... Eso sí es. 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 Ay, ay, ay. Eso es malo. Eso es malo. Sí. Sí es. No, no. Eso sí es malo. Eso sí es malo. Ese fue... Está bien, Dito. Siempre por la verdad. Siempre por la verdad. Siempre ven chantilly. No. Fue. Fue. Eso es malo. Siempre creen tu pendeja. Yo me había bañado. Pa. Ni. Baby, me las aplico tres veces con la chantilly esa, tío. Sí. Ay.